Y bueno, pues como puede ver los problemas, los problemas siempre los tenemos de un modo u otro, pero pues también estamos en una época de paz, de felicidad, de bienestar, y vamos directamente ahorita hasta Irlanda del Norte, no es del Norte o es Irlanda? Irlanda, Irlanda, vamos a ese país, porque allá hay una mexicana que tiene más de 15 años residiendo y nos va a compartir cómo se vive esta temporada, cómo se viven estas fiestas decembrinas, ella acostumbrada a los peregrinos, a las piñatas, imagínense ahora el cambio allá, así es que comienzo con preguntarle a Yuri García Pérez qué horas son allá en Irlanda, buenos días aquí en Morelos, Yuri, allá qué horas son? Hola, buenos días para ustedes, son las 2.25 de la tarde? 2.25 de la tarde, caray, y qué bien te escuchamos, me voy a permitir hablarte de tú, Yuri, cuéntanos cuánto tiempo, allá 15 años entiendo, y cómo has visto, cómo contrastas lo que se vive en México en esta temporada con lo que estás viviendo allá? Bueno, pues mira, sí es diferente, yo creo que aquí el hecho de que hace frío, obscurece temprano, como que el espíritu navideño se siente como lo que ves en las películas, en México es más casual, más fiesta, más informal, entonces sí, si hay un contraste, aquí es un poquito más tradicional lo del árbol, el árbol que no es artificial, las luces, como que es como lo ves más en las películas, ¿no? Y en cuanto a las tradiciones, ya ves que aquí estamos en posadas, seguramente te tocó vivir de niña, allá cuando empieza la fiesta, ya más próxima al 24, o también hay preparativos, hay visitas familiares, hay alguna costumbre? Sí, bueno, aquí oficialmente se pone el arbolito el 8 de diciembre y la gente empieza a reunirse con los amigos, pero como aquí no tenemos el Día de los Reyes, todas las celebraciones para los niños, para los adultos, se hace ese día, entonces requiere de muchísima preparación, las compras, todos los regalos para la familia, a los amigos, entonces como que sí se siente ese ambiente de estrés, de preparación, lo que es todo el mes de noviembre, enviar las tarjetas, se acostumbra aquí muchísimo enviar las tarjetas a los amigos, a los familiares, inclusive la oficina de correos tiene una fecha para decir, bueno, esta es la última fecha, la que tienen para entregar las tarjetas para que le llegue antes de Navidad, los niños se preparan con un calendario de Adviento, que es como ese que vimos ahí en la foto, que comen chocolates 24 días antes de Navidad, ¿no? Y bueno, las decoraciones en la casa es el arbolito, el nacimiento, fíjate que aquí no ponen nacimiento abajo del árbol como acostumbramos en México, aquí ponen los regalos abajo del árbol, ¿no? Y lo que sí ponen son las botas de Navidad. Aquí en esa foto que vemos es de hecho un nacimiento que mi suegra tiene, hay algunas personas que sí ponen nacimiento, y ese de hecho es un nacimiento hecho de hoja de maíz, que unos tíos muy queridos le hicieron, se regaló a mi suegra, y ella lo pone en diferentes partes de su casa cada año, y de hecho vienen ahí con los chinelos, entonces un pedacito de morelos ahí en el nacimiento, y algunas personas en algunas partes de Irlanda siguen poniendo el nacimiento, ahí lo puedes ver también, ahí están los chinelos escondidos atrás. Estas son las botas de Navidad, se utilizan para poner regalos pequeños, se ponen ahí en la chimenea, esta es una costumbre que viene de Alemania, porque se dice por ahí que en Alemania había un hombre muy rico y aventaba monedas de oro a las familias que no tienen mucho dinero, y la gente dejaba colgada la ropa para que se secara sobre la chimenea, cerca de la chimenea, entonces a veces caían monedas o regalitos, ¿no? Se supone que hay en las calcetas, y bueno, ahora ya se acostumbra a poner la bota para poner algunos regalitos. También algo que... Y bueno, ahí puedes agregarle algo a la tarjeta, ¿no? Que eso es muy bonito, y lástima que aquí ya lo perdimos. Yuri, pero cuéntanos el ambiente en las calles, la decoración, cómo se vive fuera de casa estas fechas. Pues sí, bueno, las calles las arreglan muy bonito, y aquí algo tradicional de Irlanda son las tabernas, o los pubs, que les llaman, porque son muy acogedoras, y normalmente tienen alguna... el fuego, ¿no? La chimenea prendida, y entonces es muy tradicional empezar a ver a los amigos antes de la Navidad, todos los amigos que llegan de otros países que han emigrado a Australia, Canadá, diferentes lugares. Entonces regresan a Irlanda y te encuentras con el amigo en la taberna, muy acogedora, para tomar la pinta, el café, el whisky, lo que sea, ¿no? La cerveza, y ese es el lugar para estar. Entonces, en esta época, las tabernas están muy llenas de gente visitando a sus amigos y compartiendo el espíritu navideño antes de la Navidad, ¿no? Por supuesto, aquí ya sabes lo que comemos en Navidad, la cena, la fiesta, pues ya sea tradicional, antojitos, pozole, tamales, atole, o también, pues, lo que el famoso pavo, la pierna, y demás. Allá, ¿cuál sería la cena tradicional, la cena típica irlandesa? Bueno, la típica es como en muchos países, que es el pavo, ¿no? El pavo relleno, la pierna, y las verduras que tienes que tener, papas, o algunas coles de Bruselas, o puré de papas, papas de alguna forma, ¿no? Y el tradicional postre, que es como una mezcla de varios postres, que tienes pastel, gelatina, budín, fresas, mermeladas, entonces se hace como capas de diferentes postres en un mismo recipiente, y ese es el postre, ¿no? Porque es rápido y es de un poquito de todo. Y las bebidas, que bueno, aquí en Irlanda, el irlandés es muy pachanguero y le gusta mucho el whisky, ese es el vino caliente, que se le llama mull wine, que sería como nuestro equivalente al ponche, ¿no? Pero este es para los adultos, porque este sí tiene, es vino y tiene ron, y frutos, anís, canela, y miel. Ese es muy sabroso. Y también pueden tomar el clásico, el café irlandés. Pero esta receta es muy buena, si lo quiere hacer tu audiencia, es una botella de vino, tinto, un poquito de ron, dos naranjas, el jugo de dos naranjas, el jugo de un limón, poquita miel, canela, anís o clavo, y se deja, que no hierva, se deja a fuego bajito, como 15 minutos. Y es muy rico si lo quieren intentar. Es otro equivalente, así como un ponche, ¿no? Y bueno, ese es el café irlandés. En lo que nos resta de estos días previos al año nuevo, ahora cuéntanos, Yuri, me dicen que el día de San Esteban ya es muy importante, el día 26 de diciembre. ¿Qué representa? ¿Cómo mueve o cómo se inserta dentro de estas fiestas de fin de año? Pues sí, el 26 de diciembre se celebra el día de San Esteban, o Stephen's Day, que de hecho fue el primer mártir cristiano. Y la gente lo celebra de diferentes formas, depende de dónde están. Puede que vayan a las carreras de caballos en Dublín, que es un evento que dura cuatro días, las mujeres se visten muy elegantes, se hace el concurso de la mejor persona vestida, apuestan, toman, se divierten. En otra parte de Irlanda, en el sur, hay una celebración que viene, se dice que desde los celtas, que se visten niños y hombres como con paja y hacen un desfile en las calles y la gente les va dando dinero, ¿no? Hay muchas teorías de dónde viene esta tradición, es muy particular del sur. Mucha gente dice que es porque el mártir San Esteban fue lapidado, y así es como murió, pero que fue un pajarito el que lo delató. Entonces aparentemente estos niños van buscando al pajarito, ¿no? Como para vengarse. Entonces ya no matan a pajaritos ni nada de eso, simplemente se hace la tradición de disfrazarse, vestirse, cantar, bailar y celebrar el día de San Esteban. O mucha gente también, si vive cerca del mar, se van a, se meten al mar como para recaudar fondos para algunas organizaciones, ¿no?, de caridad. Si el agua está muy fría, pero bueno, la gente lo disfruta, se mete rápido y se sale, ¿no? Y es un día muy bonito para mucha gente, el 26. En Inglaterra o el Reino Unido se le llama Boxing Day, porque antes la nobleza le daba el día libre al servicio, al personal de servicio le daba el 26 y les daban unas cajas con lo que le quedaba de la comida o regalos o este dinero. Y entonces la gente sabía que ese era el día que recibían la caja, el Boxing Day. Entonces allá se le llama Boxing Day y aquí es el día de San Esteban, que es católico, ¿no? Qué interesante, Yuri. Estamos, bueno, sorprendidos yo y seguramente también nuestra audiencia de toda esta situación, cómo se vive allá. Alguien me dijo, no dejes de preguntarle, de la Navidad femenil allá en Irlanda. ¿De qué se trata esto? Sí, bueno, aquí como te decía, aquí no se celebra el Día de los Reyes. Entonces, aquí se celebra la Navidad de las Mujeres o Little Christmas, la pequeña Navidad, que es el día en el cual las mujeres no hacen nada de trabajo en casa porque ya han estado alimentando a toda la familia durante todo, desde que empezó los preparativos a la Navidad. El 6 de enero se acostumbra a que ese día se quitan todas las decoraciones navideñas, es el día que oficialmente termina Navidad y las mujeres no hacen nada, se reúnen con sus amigas, se van al café, al bar, a comer, a echar la fiesta y ese es el Día de las Mujeres. No es como nuestra Navidad porque ya todo el tiempo, la otra temporada estuvimos ateniendo a toda la gente, ¿no? Y hoy no hacemos nada y solo disfrutamos y celebramos. Interesante, muy bien, Yuri. Entiendo que eres originaria de Tatsco, ¿verdad? De Tatsco Guerrero, eres profesora de inglés y de español y ya llevas más de 15 años allá en Irlanda. ¿Qué extrañas de tu Tatsco querido, de tu México, cuando viene esta temporada? ¿Sientes nostalgia, te acuerdas? ¿O ya te adaptaste a esa vida? No, claro, cada vez que voy inclusive me recuerda lo que a veces toma uno por hecho ya que vive allá, ¿no? A mí me llama mucho la atención la dulzura de la gente, la amabilidad. Yo creo que ustedes como mexicanos están ahí todo el tiempo y no se dan cuenta que pues la personalidad del mexicano es muy generosa, es muy caritativa, es muy auténtica. Aquí es un poquito la gente más reservada, entonces ya cuando pasas un tiempo lejos te das cuenta, es más obvio, ¿no? Las tradiciones, el color, la cultura, el arte, el color, el clima. Sí, definitivamente con México no hay dos. Sí extrañas, sí extrañas tu país. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, hay que adaptarse a las condiciones, a la vida, a la profesión, al trabajo, ¿verdad? Ahora cuéntanos, esta pregunta no tiene que ver con la Navidad, pero ¿qué hay eso de los duendes irlandeses, los tréboles de cuatro hojas, que somos representativos cuando quieren hablar de ese país? Pues sí, de hecho, a muchos irlandeses no les gusta, pero es la característica, es lo que asocia a uno cuando habla de Irlanda, ¿no? Los duendes, que en inglés, bueno, es leprechaun. Irlanda tiene dos idiomas oficiales, que es el gálico-irlandés y el inglés. Entonces hay muchas palabras que vienen del gálico-irlandés. Y bueno, encuentras en algunas partes aisladas, donde no hay muchas casas, de repente puedes encontrar círculos de piedras, que al parecer han estado ahí por muchísimos años, y mucha gente lo asocia con las hadas, con los duendes. El irlandés en los tiempos pasados estuvo muy conectado con la naturaleza, que viene de una cultura celta, los druidas, es como nuestros chamanes, ¿no? Entonces, a pesar de que han cambiado la mentalidad del irlandés, como que sí queda en un remanente de que saben que esas piedras no se tocan, ¿no? O sea, como que sí hay algo de superstición, de respeto de esta cultura todavía, que queda como en el subconsciente del irlandés. El trébol representa la trinidad, ese es un símbolo católico, representa la trinidad. No es trébol de cuatro, es trébol de tres. Ah, qué bien, qué maravilla. Pues muchas gracias, gracias Yuri. Sabemos que tienes una empresa que edita material visual pedagógico enfocado en el desarrollo de las competencias gramaticales para estudiantes de español, inglés, italiano, alemán, francés, y gaélico que nos comentabas irlandés. El material es usado en escuelas de Irlanda, España e Inglaterra. Mujer exitosa. Gracias por este enlace. Queremos que nos despidamos con un mensaje. Ah, bueno, me dicen que también felicitemos a tu esposo que se llama Esteban precisamente, ¿verdad? Y ya viene su día allá, así es que habrá gran fiesta en casa. Y bueno, para que nos despidamos, regálanos por favor tú que has vivido en México, que tienes ya mucho tiempo fuera, regálanos un mensaje navideño a los morelenses, a los mexicanos, en relación con lo que allá se vive, ya sea que haya un mayor desarrollo económico, ya sea que sea, como decías, gente de otro tipo de emociones, no sé, contrastando estas dos situaciones, un mensaje para esta Navidad y fin de año. Bueno, pues solamente que disfruten a la familia, que esa es una característica muy bonita que tenemos los mexicanos, que disfruten de los amigos, de las celebraciones, y no olvidar de dónde vienen, que no se haga todo comercial y los regalos es muy bueno, pero empezar a recordar por qué nos reunimos, y eso es algo que deberíamos de tratar de no perder los mexicanos, la tradición de esperar la llegada de Jesús y mantener a la familia unida, ¿no? Ahora con la tecnología es más fácil que se vaya cambiando un poco o hacerlo más, pues no con el acercamiento que hemos tenido, ¿no? Siempre el mexicano, que no se pierda, hacer ver las posadas, las cenas, los amigos, que lo disfruten. Y lo has dicho muy bien, visto desde afuera, es contundente lo que nos comentas, no nos damos cuenta, así es que aprovechemos esa condición que tenemos, disfrutémosla, compartámosla, y disfrutemos de esta temporada. Muchas gracias, Yuri, un gran saludo, un abrazo, que pases felices fiestas junto con toda tu familia, y cuando puedas venir a México, y si puedes darte una vueltecita por Jojutla, pues aquí te esperamos. Que tengas excelente fin de semana, y hasta pronto. Claro que sí, Ebristo, muchísimas gracias, ojalá y nos veamos por ahí el próximo año.